Estamos con Robertito Funes Ugarte en la gala de... Hola, Robertito. ¿Cómo estás, Lorna? Muy bien. Primero hablamos de Favaloro y después hablamos de Martín Fierro. Bueno, contanos un poco sobre la gala de Favaloro que estás invitando. Bueno, es la primera vez que vengo a esta, la del Colón. He estado en otras ocasiones en el Alvear, que han hecho la comida, pero bueno, aquí te puedo decirlo. Cuando dicen Favaloro, a nivel mundial, representa lo que muchos argentinos quisiéramos representar, que es el respeto por la profesión, por el argentino y sobre todo la honestidad. Y el pueblo de René Favaloro sabemos cómo terminó. Quizás un poco ninguneado por muchísima gente en ese momento, pero además lo dijo, de acuerdo, el último reportaje que tenía, que estuvo, estaba tristísimo por todo lo que le estaba pasando. Y dije, ah, bueno, y ahí cuando hacés memoria, dice que nos olvidamos de mucha gente importante. Sí, sin duda. Y ayer estuviste donde casi todos los colegas querían estar. Estuve con tu amiga, con la Susana. Claro, bueno. Con el llamado con Susana. Dijo que yo era su granadero y ella era sanmartiniana, así que estaba todo bien. Sí, muy bien. Y contando cómo fue conducir la alfombra roja y cómo fue esa experiencia, ¿no? Lo criticaron anoche por el mundo. Bueno. Gracias. Sí, es la tercera vez que lo hago con la Agustina Casonado. Sí, fue una forma complicada. Una forma detenida. Sí, la verdad que sí, ¿no? Había de todo y para todo, pero la pasamos bien. Con todos los muchachos, con los periodistas, con los correspondes. Gente que siempre se ofende a alguien porque no pasó a tiempo. Vas a llegar a Mirta, llega Susana y ya está. Y sí, llegaron ellas y ya. Es así. Tienes que llegar muy temprano para que no pase. Te la vas a perder a la Susana, me parece. Bueno, muchas gracias, Robertito. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida.